Julio Jackman es un extranjero quien reside en Chimirol de Rivas, en Pérez Celedón, y uno de sus objetivos es promover el uso de la calefacción del sol en diferentes proyectos. Su intención es desarrollar estructuras que permitan a escuelas, colegios y diferentes organizaciones comunales pensar en utilizar la energía del sol para emprender proyectos y dejar de lado la electricidad. Yo quiero demostrar cómo puede concentrar la luz del sol para usar en cocinar, en hornear, en instalación por combustibles, biocombustibles, y son hechos de materiales que puede conseguir en la ferretería, y yo quiero trabajar, no estoy vendiendo nada, yo quiero trabajar con grupos, con escuelas, mostrarles cómo ellos pueden replacer la luz de combustibles fósiles con la calefacción del sol. Este ingeniero pensionado está desarrollando una serie de equipos para utilizar. Yo tengo un horno solar, una cocina solar para demostrar, en otros lugares tengo un secador solar para hacer verduras secadas y hacer harina de banana verde y yuca. Este proyecto lo viene emprendiendo hace tiempo. Yo estaba haciéndolo por unos años, pero yo estoy regresando a comenzar más proyectos. Quiero trabajar con otra gente que quiera colaborar. Jackman pretende crear conciencia en la población y luchar por preservar los recursos naturales, utilizando energías como las que nos brinda el sol. En vez de usar electricidad, la electricidad se hace por luz, pero estas cosas no hacen electricidad, solamente usan la calefacción del sol. Entonces, por replacer la cocina, por replacer el horno, por replacer el calentador de agua, puede usar estas cosas. Este extranjero ya participó en actividades donde escuelas y colegios del circuito educativo 05 del Cantón mostró todo el trabajo hecho en el tema de ambiente.